Anoche a la media noche Te vitaliz con tu amiga Anoche a la media noche Te vitaliz con tu amiga Dejando a tu marido En la casa bien dormida Dejando a tu marido En la casa bien dormida Que mujer para bandido Le ha salido mi vecino Que mujer para bandido Le ha salido mi vecino Y cuando...